Nos venimos acá a Recoleta para hablar con Luciano, que ustedes no saben, les vamos a mostrar por las imágenes la cola de eternidad de personas que hay con el disco en la mano esperando para firmarme. Contame cómo nace esta idea de venir y que la gente te conozca y firme los autógrafos. Los autógrafos no, los discos. Pero después de tanto tiempo es como volver al ruido de esta manera y me emociona mucho. Después de la pandemia, la pausa en la pandemia, volver a tener la posibilidad de hacer una firma de discos en un lugar tan lindo como este, volver a tener este contacto tan lindo con la gente, volver a firmar un disco y de manera física, que ya no sean canciones a través de plataformas digitales solamente, sino también tener el disco, tener el arte del disco, poder tocarlo, poder sentirlo, para mí es una bendición. Así que estoy muy emocionado y agradecido por toda la gente que está desde tantas horas acá, que se vino, que adquirió el disco, así que valoro mucho eso. Bueno, tenemos disco nuevo, lo vamos a tocar. Contame cómo estás viviendo este momento. Muy feliz. Es un disco nuevo, es una... Si bien ya vengo hace varios años editando discos, pero esto después de lo que nos tocó vivir es como que tiene olorcito a nuevo y ahora es fantástico. Ya está en la calle, hay canciones que veníamos presentando, hay una nueva canción con Nacho que se llama Que no se le olvide, así que estamos muy felices con esa canción también. Y nada, esperando que ya llegue el momento para presentarlo en vivo, en el Luna Park, con toda la gira que se viene, así que contento. Un video espectacular y muy colorido en La Boca. Bueno, La Boca es muy colorida también, sobre todo la parte de Caminito, pero disfrutamos mucho esa jornada con Nacho, que Nacho se viene para el Luna Park de septiembre, se viene a cantar la canción, así que vamos a compartir un momento súper lindo ahí arriba. ¿Cómo nace esta amistad con Nacho? La música, la música se encarga de juntarnos de manera tan orgánica. Un día él llama al estudio, yo estaba en el estudio trabajando, dice, no, estoy con Luciano, le dijo un amigo de él, y me lo pasan y digo, che, veníte al estudio, hagámoslo juntos, dale, mañana voy, así de una. O sea, y así de una también hicimos la canción y estoy feliz. ¿Estás bueno con las fechas? ¿Sabés por dónde vas a estar girando? No soy muy bueno con las fechas, pero sí con los lugares. Arrancamos el 9, 10 y 11 de septiembre acá en el Estadio Luna Park. Nos vamos para Córdoba, vamos a estar en Rosario, vamos a estar en Mendoza, vamos a volver a Luna Park en octubre. Después nos vamos para Chile, Uruguay, vamos a estar en Perú, en Mendoza, así que una gira extensa. ¿Cómo fue la elección de los artistas que participan en este disco? No creo que haya sido una elección, porque fue como que se dio de manera, sí, súper orgánica. Con Alejandro Fernández, que le mandaron la canción, dijo, me encanta, me sumo. A Los Ángeles Azules le encantó de una la canción y se engancharon. Cuando me dicen lo de Lang Lang, yo no creía, hasta que mandó, ya ha tocado Lang Lang, dije, esto es en serio, el mejor pianista del mundo. Bueno, con Denise ya habíamos hablado que teníamos que hacer algo juntos y se dio en esta oportunidad. Y de Nacho, como te conté recién, cuando me quise acordar, escuché hace poco el disco entero de vuelta y digo, están todos estos grosos en este disco. Entonces fue como, y es el disco para mí más internacional, del cual estoy muy orgulloso, con un título muy optimista después de todo lo que nos tocó vivir. Somos sobrevivientes de una pandemia, que no es poca cosa, y lo estoy celebrando hoy con mucha música y eso para mí es una bendición. ¿Qué otros amigos o artistas nos podés adelantar que van a estar en tu show? No te puedo decir que viene Antonio José desde España, pero bueno, seguramente cuando tenga la novedad justa y precisa te lo voy a decir. Y Zona Pereira pasó por Q Noticias.